Esta es la Navidad en la casa. Hoy se prendieron las velitas en la casa y prendimos las luces de Navidad. Hoy es el 7 de diciembre, se prendieron las velitas. Este es el camello de la Navidad. Sergio Jaramillo les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo para el 2013. Que les traiga salud, dinero y amor a montones a todos. Que la familia esté unida e integrada. Saludes a todos en esta feliz Navidad y un próspero año 2013 para todos. Para mi familia, para mis amigos, para cualquier persona que tuvo que ver algo conmigo o me ayudó en cualquier situación. Este es un momento de paz y alegría para estar todos unidos. Y este es el caballo, el camello que va rápido hacia el 2013. Chao y felicidades a todos. Chau. Chau. Chau.